¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hasta casi me iba a poner a chillar, señores. ¿Por qué son así, eh? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Oye, miren, ¿cómo los tienen? Están sacando su celular y marcándoles sus amores. Vean, vean, vean. Bueno, Adriana Sánchez. Le estaba poniendo el celular al marido, también, diciendo al bebé para que me valore. ¿Verdad? Bueno. ¿Cuántos años tienen ya de estar viniendo a México ustedes? Bueno, de venir a México, 44 años. ¿44 años? Vinimos en... A ver, no miento. Sí, porque ya habíamos recorrido toda la América Latina. Desde Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y así. Centroamérica, Estados Unidos, el Caribe, Canadá. Y curiosamente México fue el último país que visitamos y está donde nos quedamos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el último país? ¿Por qué fue? Porque nuestros hijos no habían salido sencillamente acá. O sea, ya estábamos... Vinimos como un virus invadiendo, invadiendo, pero desde que llegan, llegamos. Oye, ¿cómo se dio esta situación? Porque sabemos que firmaron ustedes, son de Orfeo, ¿no? No. No, no, no. Ángeles Negros, el 95% es Emmy Capito. Es Emmy, pero después es la transformación. No, no, no. ¿Quién grabó en un formación? No, no, no. O sea, quiero aclarar esa confusión. Hay una confusión. Ah, eso. ¿Qué vamos a confusión? Nuestro primer cantante, Germain de la Fuente, se retiró en el grupo. Y esto fue en 1974. Ajá. Él se retiró para ser solista. Ah. Y él después hizo un grupo, Germain y Sus Ángeles Negros. Eso es lo que creó un poquito confusión. Pero Los Ángeles Negros siempre hacía. Los originales. Y él sí, por lo que yo sé, que fue en... Ah, pero eso entonces... Oigan, y entonces, como dice, aquí en México han trabajado ya mucho. ¿Cómo han sentido a la gente? ¿Y cuántos discos llevan hasta ahorita? Bueno, tenemos 33 discos a la ver en 45 años. Y la verdad que puedo decir que en México la aceptación del público es más que maravillosa. O sea, milagrosa, porque imagínate 45 años después cantar estas canciones y que la gente las conozca. Claro. ¿Y todos tienen 45 años en el grupo o no? No, 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 no. No, 45 en el fandango. Hablo porque yo soy el veterano de guerra, ¿no? Sí, sí. Pero sería bueno también presentar a mi compañero porque Ángeles Negros ahora está compuesto por tres mexicanos y tres chilenos. Vamos a empezar por acá. En los teclados del Estado de México, el maestro Sajid Abad. ¡Venga! Y de Celaya, Guanajuato, el maestro Raúl Gasque en el bajo. Y esta gran voz que me acompaña, Mauricio Ruiz del Distrito Federal. No tengo una duda, ¿por qué todos están camisas negras y él no va él si la lavó o por qué? ¿Ya vieron? Es que él es el nuevo, acaba de llegar. Ah, sí. Todavía no le toca camisa negra. Todavía no le toca camisa negra. Todavía no le toca camisa negra. No se ha ganado la camisa negra todavía. Los Ángeles Negros. No, no, no. Pero falta Luchito, Luchito Estudillo. También este de la capital de Chile, de Santiago de Chile, el maestro Luis Estudillo. Toda su vida con Los Ángeles Negros. Ahí el corazón del grupo. Y John Antonio también, perdón. John Antonio, que ya tiene 13 años, ¿verdad? En el grupo. Sí. 13 años. Bueno, y con toda la historia. Y durante todo este tiempo nunca han fallado los conciertos a las presentaciones porque son tantos años de carrera que de repente se enferman o no ha pasado nunca nada de estas cosas. Bueno, bendito Dios, siempre hemos llegado. Tratamos de ser responsables, de cumplir nuestros compromisos. Aunque a veces hemos estado enfermos. Usted sabe que la salud es impredecible. A mí me tuvo el caso de andar un tiempo muy difónico, pero igual nos presentábamos. Y bendito Dios, yo les doy las gracias a todo México, a los que nos siguen, porque tuve experiencia muy linda donde me ayudaba a cantar el público y todo eso. Así que vamos a México. Ustedes ya viven en México. Sí, desde el 82. ¿Casados con mexicanas o con chilenas o jacuzo? Sí, no, no. Ese es casado y ese también con una mexicana. Exacto. Yo mexicano con una mexicana. Yo soy el único soltero. Sí. ¡Ah! La casada de su mujer. Exacto. Oye, que por eso aquí está Maritrini que dice que ella levanta la mano para casarse aquí con el señor, ¿eh? Sí. Allí estas llaves varias que quieren. Oye, dice que te la ibas a llevar a Chile. Sí, que venga. Oigan, y bueno, el próximo 28 de septiembre se van a estar presentando en el Auditor Nacional. Eso. En el Lunario. En el Lunario. En el Lunario del Auditorio Nacional. En el Lunario. ¿Y qué sorpresa nos van a tener ese día? Bueno, hay bastantes sorpresas. Bueno, primero que nada es un disco que se va, además de la actuación, vamos a grabar ese disco en CD y en DVD. Oye, bien. O sea, hacemos la invitación, amigos, para que nos acompañen porque va a estar abierta una sección para el público también. Se va a grabar un DVD donde vamos a hacer canciones nuestras de los, vamos, de la clásica, de Devolveremos, Río de la Flora, Tú Recuerdas, Me Estoy Llorando, Debuto y Despedida. Vamos, muchas. Uy, buenísimas. Refrescadas. Ahora vamos con violines, con trompetas, con coro, con pianitos. O sea, vamos a presentar también, perdón, cuatro temas nuevos. ¿Y algún dueto con algún invitado? Sí, también. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, hasta ahora confirmado tenemos a un grupo chileno que está en primer lugar, Natalino. Natalino. Está Coque. ¿Qué tema van a cantar con el Coque? Coque va a cantar. Creo que se ganó ese güey de la barranca. Eso, sí. Un saludo, Coque. Un saludo. Uy, pues entonces el próximo 28 de septiembre, ¿saben la hora? No, va a ser como a las ocho o nueve de la noche. Sí, sí. Pues bueno, mientras tanto Juan. Vaya diciendo que a las nueve de la noche. Perfecto. Vámonos rápidamente Norbert a una brevísima pausa comercial. Nos van a cantar más, ¿no? Y regresamos. Este es su programa. ¡Adiós! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!